Dos familias que compartían el poderío del pueblo, los Cocón y los Capulés. La gran curandera y hechicera del pueblo, era la jefa de la familia de los Cocón, un anciano fuerte, en la lluvia, quien tenía una nieta quebrada, saca el que te iba, porque lo de la que fue.